Pañuelo de las hileras, bendimia de mis abuelos Pañuelo de las hileras, bendimia de mis abuelos Trabajo que no descansa, el vino de la esperanza Trabajo que no descansa, el vino de la esperanza Será, será, será mi lugar Será, será tu corazón, el canto de libertad Está bueno, vamos a subir el rating Aquí estamos de vuelta, desde la calle San Martín Ubicados en San Martín y Amigorena Ya está listo Chori, ¿estás Chori? Vamos, vamos Chori, todo tuyo Me doy vuelta porque lo tenemos acá Pará, 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 no sale el mic, no sale el mic Revisemos el micrófono, ¿en qué departamento estamos, chicos? Estamos en el departamento de San Carlos ¿San Carlos? Me encanta San Carlos, amo San Carlos y su reina Rocío Belén Neila Sí, la vemos, divina A ver Chori Escuchá la música, Rodi Bueno, agradecemos, agradecemos a toda la gente que nos está viendo por la pantalla del 7 Porque claro, empezamos transmitiendo por streaming Por el YouTube de Canal 7 que tenía dos opciones para verse Podrías incluso por el streaming ver O al discurso presidencial Exacto Abriendo las sesiones ordinarias O podíamos estar también viendo la vía blanca Tenía las dos opciones, qué fuerte está esto Me encanta la voz, baby Chicos, ¿me escuchan? Pero ahora ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos Chori, estamos al aire por la pantalla del 7, ¿sá Chori? Sí, chicos, estamos al aire por la pantalla del Canal 7 Estoy con Rocío Neila de San Carlos con la morucha Mirá, 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 bailamos, giro, 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 giro Vamos, vamos, mueva, mueva Buenas, mueva, mueva, mueva Buenas, Mendoza, buenas noches Mendozinos, turistas y a cada uno de nuestros hermosos departamentos ¿Cómo están? Bien, escuchame, estás emocionada Unas palabras para decir Estoy muy emocionada La verdad que es increíble la magnitud que te genera todo esto El cariño de la gente Así que agradezco de corazón este espacio también Para que nos conozcan Y bueno, nada, agradecerles Porque es mucho el cariño que hemos recibido Que estoy recibiendo Y como lo dije siempre Yo con el solo hecho de estar acá De portar los atributos de mi departamento De llevar la ilusión de mi gente a cada parte de la provincia Yo con eso ya gané Así que gracias Gracias, Rocío Mañana te traigo el mate Te lo prometí y te lo traigo Mañana espero el mate Y a ustedes también Los invito a que mañana nos sigan acompañando Y por supuesto mañana nuestra máxima fiesta Un beso, Mendoza Muchas gracias Gracias, Chori Felicitaciones Vamos, vamos Bueno, les seguimos contando Quienes fueron las reinas ¿Vos sabés que San Carlos está dentro del grupito de las favoritas? Sí Está ahí, ¿no? San Rafael, Capital, San Carlos Suelen ser del grupo de las favoritas De las reinas más favoritas Que están dando vuelta Al menos eso suelen decir La mayoría de las encuestas No, pero yo he escuchado lo mismo que vos Yo me quedo sorprendida, Rodi Con el vestuario Con el vestido de las chicas Y déjame por favor agradecer Ya que estamos también ahora al aire A las chicas de Norma López A Romy y a Normita Gracias por la ropa Por la onda Por todo Así que agradecerles Porque también Te empiezan a escribir por las redes Y te dicen Dani, me encanta tu conjunto Es un vestido Así que agradecerles de corazón Le mandamos un beso Porque Norma es un amor La amamos Romy ni hablar Son figuras emblemáticas en la vendimia Marianela La amamos a Marianela Y si hablás de locutoras de la vendimia Yo me la encontré por ejemplo Daniela Galván El otro día Normita Se estaba probando el vestido Y dijeron ¿Lo podés spoilear? No puedo decir al color Pero sé qué color se van a poner No es negro No es rojo Atentos Nos vamos con Chori Al departamento de San Martín Vamos Chori Hola chicos Estoy en el departamento del Libertador Así es En San Martín con la reina ¿Cómo andás reina? Bien, todo hermoso Muy lindo Viviendo esto a pleno ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo estás pasando esta vía blanca? ¿Te han venido a acompañar familias? ¿Gente de San Martín? Sí, estaba mi familia Acabo de pasar por ahí Todos apoyándome Todos con carteles Todos acompañándome desde el corazón Y sentir esto es inexplicable También quiero agradecer a toda mi corte Que las tenemos todas acá Que me están acompañando Me hacen siempre Estar en todas Así que eso es un regalo muy grande Que me dio bendimia Y me dio amistades hermosas Y una experiencia inolvidable Chicos, yo no puedo creer Están tirando vinito en caja Y duraznos ¿En serio? No podemos mostrar la marca No vamos a mostrar la marca Pero mirá Yo le tiro un vino Un vinito acá en caja ¿Usted, Dani, quiere uno? Sí ¿Quién quiere un vino? Pará A ver ahí, mirá Uy, se reventó todo, chicos Es que sí Pará, tiro uno para allá, eh Al bando Ay, me caigo Pará, acá, a mesa bota Acá, a mesa bota ¿Lo agarrás, Facu? Dale, Facu, dale, Facu Mirá La gente de Brava Vamos Uno Dos Dos ¿Quién lo agarra? Aten Vamos Este Clary Tiralo, vos tiralo, dale Tiralo Bienvenidos a todos ¡Ah, vamos! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Qué grande! Esta es la gran familia de América Totalmente Es hermoso Chicos, me están dando muchos regalos, eh Muchos regalos me están dando Bueno, escucha Bajá, bajá que no llegás al otro Dale, dale, dale Bueno, déjame contar también porque a la gente le gusta saber quiénes fueron las reinas también Te vamos a ir contando de cada departamento, cada reina que tuvo Y en el caso del departamento de San Martín, el que acabamos de ver La primera reina que coronó fue Emilia Cobos en el año 1942 ¿Vos sabés que yo la conocí? Era divina, divina, divina Emilia Cobos Elba Espósito, 1963 Le siguió Isabel Espósito en el año 1971 Claro Viviana Carcereri en 1992 Bueno, y su última reina fue Cande Carrasco en el año 2009 Ahí está, va pasando el departamento de San Martín Y enseguida se viene un departamento vecino a San Martín Exactamente, que es el departamento de... ¿Cómo diría el pollito? Shibadavia Es Shibadavia Claro, así diría el pollito El departamento de Rivadavia Hermoso departamento que ya llega enseguida en un minuto nada más Impresionante porque ya se hizo de noche Estamos iluminados por muchas farolas Por decirlo así Muchas, sí, claro Pero la cantidad de gente que hay es impresionante Decime Rodito que tenés tanta Vía Blanca ¿No es una de las Vía Blanca donde más gente hay concentrada? No, es impresionante Yo miro la cantidad de gente desde acá Y de verdad es impactante la cantidad de gente Y la cantidad de gente que nos está mirando por Canal 7 Como lo hace tradicionalmente Desde hace 65 años Ya ni se ha perdido la cuenta del aniversario del canal Que nos siguen por la pantalla del 7 Que ha sido pionero en la provincia de Mendoza Y pionero transmitiendo la fiesta nacional de la vendimia Y pionero este año transmitiendo 18 vendimias 18 vendimias Y también la bendición de los frutos Vos estabas en tu casa y te preguntabas ¿Cómo es una fiesta departamental? Pues mucho acto central, Vía Blanca, Carrusel Y las departamentales Son tan importantes también Ahí están Así que felicitaciones a la gente que se fue a Malargue También el trabajo que se hizo en los departamentos tan alejados Obviamente hubieron fiestas Fueron en vivo y otras no Así que impresionante Un hito en la televisión local Y aparte bendición de los frutos Además, y ahora transmitiendo la Vía Blanca de las Reinas Aquí en San Martín Y a mi orena Estamos apostados en esta esquina Toda la gran familia de Grupo América Porque está Brava, porque está Niwil Porque está Canal 7 Porque están las chicas que De Diario 1, por supuesto Claro, infaltable Las chicas de las redes También De Grupo América Que si quieren se pueden meter a Twitter A donde quieran Y van a encontrar información Si se meten a las redes de Grupo América Impresionante también la cantidad de gente Que se nos acerca y nos felicita por el programa Así que también hacerlo acá en público Gracias Lo dijiste recién ¿Cómo dice el pollito? ¡Rivadavia! ¡Rivadavia nos vamos! Estoy con Florencia Lagos De Rivadavia Hermana, por supuesto De Juli Lagos Que le mandamos un beso Reina Nacional de la Venimia En el 2018, ¿cierto? Sí, del 2018 ¿Qué consejos te dio tu hermana Para Vía Blanca y Carrusel? ¿Cómo están? Buenas noches para todos los que están Escuchándonos y viéndonos La verdad que ellos siempre me han acompañado Y bueno, los mejores consejos De ser como uno es Y mantener siempre su esencia ¿Te dijo más o menos Para Carrusel algo así como Sin tanto Porque vas a pasar calor Y Vía Blanca un poco más Más abrigada, por así decir Sí, lo diseñamos los vestidos entre las dos Me encanta ¿Qué significa representar la corona De tu departamento Y ver esta multitud de gente Con estas transmisiones Que están llegando A todas partes del mundo? Bueno, es un honor Un orgullo Cortar los atributos Del departamento Que me vio nacer y crecer Recién pasaba por el palco Podía ver a mi familia Y del otro lado Toda la gente Que me estaba acompañando Y la verdad Que era una emoción Muy grande Bueno, bueno Estás emocionada Te noto Con lágrimas en los ojos Sí, es muy bonito Lo que se vive Y recibir el cariño De todas las personas Así que Gracias Y quiero mandarle un saludo Muy grande también A todos los trabajadores Pitivinícolas Que son los verdaderos Hacedores de esta fiesta Y bueno Para ellos Muchas fuerzas Gracias Reina Gracias Reina Bueno, te contamos también Las reinas coronadas En el departamento De Rivadavia Francisca Jaán En el año 1952 Después le siguió Nuri Nilda Aaro En el año 1983 Viviana Lucero En 1990 Dana Cecilia Otero En el año 2004 Y Julieta Lagos La hermana Que es la hermana De la reina actual De Rivadavia Que acabamos de ver Arriba del carro En el año 2018 Mirá lo que son esos carros Y ahora Yo quiero ver En el próximo carro A Chori Que tire algo Porque Porque enseguida Se viene Sí El carro más esperado Que tiene Vía Blanca Y Carrusel Que es Lo decimos Lavalle Atentos Atentos A todo el mundo Para atajar melones Y sandías Yo me puedo parar Y atajar uno Espero que no tiren Una sandía No Pesa más que vos La sandía Sí, seguramente Depende cuál Porque viste que hay Alguna que Que vos mojás Eso sí, es verdad Pero viste que Hablamos de una Cierta suerte Que tenés que tener Con la sandía Con el verdulero Es como con el carnicero Ay, viste Si el verdulero te queda bien Te da una buena sandía Pero el tema No es la sandía Es el melón No Que no esté tan dulce Y que te salga medio zapallo Claro ¿Te gusta el melón Con jamón crudo? Me encanta Sí Chicos, acá tenemos Jamón crudo Tírenme un melón Que armamos algo lindo Para vos el melón Con jamón crudo Es típica comida de Navidad O lo podés comer Un día cualquiera Para mí todos los días Chicos, me agarraron Con la copa de champán En la mano Bueno Salud Salud Feliz vendimia Para todos Y vos que te estás enganchando ahora Que terminó la cadena nacional Estábamos saliendo Por el streaming Por nuestro canal de YouTube De Canal 7 Un montón de personas viéndonos Y qué es lo que te pedimos Que nos escribas Que nos cuenten Desde dónde nos ves Qué están haciendo Quiénes están Se reúnen en familia Es una tradición Para ustedes juntarse A ver la Vía Blanca Con los vecinos Se juntan Ponen todos un televisor Qué lindo eso Que nos cuenten Televisor en la vereda Con el mesón Y con el calor Qué hace Imagínate En la vereda Eso sería hermoso Que nos cuenten Y si nos mandan fotos acá Nosotros las podemos chusmear también Claro Claro Gracias a toda la gente Que nos está escribiendo Porque nos están recibiendo Desde todos los lugares del mundo Desde todos los rincones del planeta Llegamos a través Hasta Marte Desde nuestro Del planeta Tierra Yo hasta Marte a vos ¡Ah! Caíste Es buena Es buena esa Y también a través de la pantalla De Canal 7 ahora Total Totalmente Lo decía recién mi compañero El presidente dijo Me voy a apurar el discurso Para que Roddy Y El burro por delante Y Daniela Este Hay tanta confianza Aparte ya no nos queremos ver más Viste Yo sueño con vos Anoche soñé con vos Con tu marido al lado No, pará No, no le conté Qué fuerte No, pero soñé con vos Sabés que soñé Que llegaba tarde a la previa Al teatro griego Y llegaba sin vestido Llegaba en pijama Y vos me decías Dani Roddy Me quedé dormida Viste cuando Estás por rendir un examen O algo Que soñás Como que no llegás No sé Fue como re loco Soñé con vos compañero Es muy bueno Es muy bueno eso Soñé con vos Y gracias a todos ustedes Por hacernos compañía A través de la pantalla del 7 Y de todos los dispositivos Que deben tener en casa Que deben estar activados Seguramente Desde celular Desde una tablet Desde la computadora De donde quieran Nos pueden recibir Desde la antina del vecino Desde donde sea Todo bienvenido Seguís con ganas De colgarte el cable Bueno Las chicas del cable Viste la serie Ah, se van de tema Nada que ver No, sigamos acá Estamos acá con los chicos ¿Vos estás colgada el cable? No Chicos ¿Por qué pensó tanto? No, no Del gasis Del gasis No, pará Bueno A ver si nos tiene un melón Ahora te quiero ver A ver cómo revoleas melones Dale Te quiero decir una cosa El melón con miro va La sandía va Pero también va la emoción De paloma oro Que acaba de ver a su familia Y está en llanto total ¿Cómo está viviendo Esta vía blanca? La verdad que, bueno Muy emocionada Nunca había estado En una vía blanca Ni siquiera de ese lado Así que para mí Todo esto es una locura Estoy muy feliz Muy emocionada Tengo todos los sentimientos juntos Cuando viste a tu familia Y con esos ojitos Con esas manitos Estirándole a la hija A la hermana A la sobrina ¿Qué pensaste? Primero vi a mi familia Que estaba en el salto Y después vi a toda la gente De la valla de ese lado Y no me lo esperaba La verdad que fue muy fuerte Todo Así que Nada Les quiero agradecer A cada uno de los que vino A apoyarme hoy La verdad que Me pone muy contenta Estoy muy orgullosa Y bueno Nada A agradecerles Más que nada a todos Chicos Tira un melón Chicos Tira un melón Ay Esperá Esperá Va un melón Melón a la una ¿Lo van a agarrar? Melón a la dos ¿A quién lo tiro? ¿A quién? Voy Uno Dos Vamos No Rebores Qué genio Tiramos una sandía Está medio complicado Escuchame Cómo se la estaban Dando Tratamos de traer La más chiquita Pero Está complicado Pará Vamos Un melón Acá la gente de acá A la reina A la reina ¿Qué ves? Veo felicidad No, pero también ves alegría Y veo celebración Y también También Con estos ojos Y con los anteojos de Duchi Ves todo lo que es Exactamente Con Duchi Optica Nosotros los vemos bien Gracias Gracias a la gente de Duchi Por acompañarnos Gracias Hermoso Hermoso Y también podemos leer bien Los mensajes Fundamentalmente Porque Si nos han llamado Es para También para Para que Leerlos a ustedes Que es lo que más Nos importa El departamento Que revolea melones Señoras y señores Tiene solamente coronada Dos reinas nacionales De la bendita Bueno, pero La primer reina También marcó Un mito muy importante Violeta Migueto Que es la tía De Luquita De Luquita Castro Le mandamos un beso enorme A Violeta Migueto En el año 1954 Que fue la reina De las Américas Un día te voy a contar Esa historia Ay, me encanta Te lo voy a contar Nora Beatriz Pringles En el año 1970 Vos tenés que hacer Un programa De Ventimia Sí Y sabés que tenés que hacer Debatir No me digas Te juro Es buena esa Te diría muy bien Es buena esa Me gusta Son muy buen comunicador No, no, no No sé si tanto Tendrías que hacer Un programa de historia De Mendoza Pero historias Qué lindo No obvias La historia de la calle San Martín De los portones del parque El parque General San Martín ¿Qué querés? Esto por ejemplo Lo querés lo tenés Vos me acabás de decir Violeta Migueto Bueno La reina de las Américas Sí Queremos un programa Sabiendo la historia Exactamente ¿Querés cambiar los muebles? Ay, sí Tenés que ir a ir a ir a ir a ver muebles Y mirá todo lo que hay Para tu casa Porque Son fabricantes Desde hace más de 34 años Y podés elegir El lustre de los muebles Los colores de las telas Esos que te gustan Y se adaptan a tu casa Exactamente. Te esperan en sus dos sucursales. Una está en Godoy Cruz y Las Heras. O también pueden verlos en la comunidad. Lo podés ver, por ejemplo, en la comodidad de tu casa. Claro. ¿Qué haces? Te metés a hipermuebles.com.ar y te pones a ver todo lo que tienen, que es impresionante. Muchas gracias a la gente. Ya sabés que tiene dos, ¿eh? Sí, exactamente. Y otra en Las Heras. Exactamente. Ahí estamos. ¿Estamos, Chori? Estoy. Nos está llamando. Vamos. Vamos al sur de la provincia de Mendoza. Estoy con Anabel Ríos, la reina de General Alvear. Súper emocionada. Súper emocionada, se la ve. Tremendo. Reina, ¿cómo está pasando esta vía blanca? Bueno, la verdad que la estoy pasando con mucha alegría. Es impresionante la cantidad de gente que hay. La verdad, me encanta que vivamos Vendimia de esta manera, porque es lo que nos hace mendocinos. Del sur de la provincia de Mendoza al Gran Mendoza, con esta multitud y cantidad de gente, ¿qué te genera por dentro? Ay, la verdad que es mucha emoción, muchas emociones. Me genera tanta alegría, tanta emoción, con ganas de divertir, ver cómo se divierten, cómo sonríen. Todo el amor ese que se ve en los ojos de ellos, toda esa sonrisa, esos saludos que dan, son hermosos. Te está viendo toda la provincia de Mendoza. ¿Qué mensaje tenés para poder llevarte la gran corona nacional? Y el mundo entero. Bueno, no sé qué mensaje para llevarme la corona, pero yo lo que sí quiero decirles es que día a día, las oportunidades que se les presenten, aprovechenla. Que Dios está siempre con ustedes, que Dios los bendice, y que si ustedes tienen la fuerza para salir adelante, tengan fe en que todo va a salir bien. Bien, perfecto, reina, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Vamos nomás. Claro, ella está muy emocionada, porque imagínate que hay reinas, que hace un montón, como por ejemplo en el caso de General Alvear, que no ven a su familia, porque tuvieron que venirse y quedarse acá, porque ir y venir con tantos eventos antes de entrar al hotel. Entonces, de repente, estar en sus carros con todo el folclore, con todo lo que pasa, con todas las emociones a flor de piel, encontrarse con alguien de su familia, debe ser, pero, hiper emocionante. Mirá esa imagen, Rodolfo, por favor. Qué linda imagen de la ciudad de Mendoza, es espectacular. Chicos, el Departamento de General Alvear ha coronado varias reinas nacionales de la pandemia. Nilda Rotti en el año 1955. Y después en el año 1977, Graciela Cristina Ortega. Y Karina Guerrero en el año 2000. Hacemos... A ver, a ver, a ver, a ver, mostrame, mostrame, mostrame. Miren esto. Mirá, mirá esa imagen, mirá esa imagen. Chicos, son lo más. Esa imagen... Estos Canal 7, chicos. Es exclusiva de nosotros. Y con esta imagen te dejamos un ratito, ya venimos. Claro, el edificio Gómez fue la primer casa de Canal 7, exactamente. Con esta imagen los dejamos, ya venimos y les mostramos más Vía Blanca. Vamos. Estás en el 7. De los creadores de ASA, Anteojo Social Argentino, llega... SOS, tu anteojo recetado ya, en 30 minutos y con garantía escrita. A tu urgencia, le damos solución con la mejor atención. Ópticas Latino, en Mendoza, España, esquina arriba Davia. Y en el lugar de siempre, La Valle 45. Y en San Martín, Albuera y Nogués. Ópticas Latino. Del viernes primero al domingo 3 de marzo en Jumbo, aprovecha cuarto trasero de pollo el kilo a 1.999 pesos. Costilla de novicito el kilo a 5.499 pesos. Esta y otras ofertas más, encontralas en jumbo.com.ar. Jumbo, te da más. Rack Ingeniería. Nos dedicamos a la reparación de equipos electrónicos industriales. Contamos con un laboratorio de alta complejidad y asesoramiento comercial con más de 15 puestos de atención industrial en todo el país. Ingeniería de alta complejidad. Búscanos en rackingeniería.com.ar La picazón es síntoma de que tenés hongos en los pies. También pueden aparecer ardor, enrojecimiento o descamación. No te desesperes. Piesidex con terminafina alivia los síntomas cuatro veces más rápido, eliminando el hongo en siete días. Más rápido no hay, no existe. En Bea sale todo. Aprovecha hasta el 3 de marzo. Asado de oferta. Tapa de asado, marotilla o costillas el kilogramo 5.399 pesos. Además, 3 por 2 en cervezas. Andes Origen, Stellar Toit, Imperial, Patagonia, Sol, Antares y Grol. Encontralo en tiendas vea y en vea.com.ar En Autoferia by Lorenzo tenemos el vehículo que necesitas. Hacé crecer tu negocio con nuestra línea de utilitarios o elegí el usado que vos y tu familia necesitan con una financiación acorde. Si buscas tecnología, confort y vanguardia, nuestra línea de vehículos cero kilómetro es ideal para vos. Contamos con servicio oficial de postventa y garantía. Autoferia by Lorenzo. Avenida San Martín Sur 69, Godoy Cruz. Grupo Lorenzo. Estás en el 7. Acá estamos de vuelta, Chori. Chori, todo tuyo, dale. Vamos, chicos, estoy con Valentino Ortiz, cordizo y se nos va el carro. ¿Cómo está viviendo Reina esta bendimia? Bien, muy feliz, muy contenta, muy emocionada. Acompañada por Gustavo Aguilera, el intendente que iba delante del carro. Sí, totalmente, un grosso, la verdad que nos está haciendo el reaguante a todas. Un mensaje para todos los mendocinos, mendocinas y gente de todo el mundo que nos está viendo. Gracias por el amor, gracias por el apoyo. Estamos muy felices de tener a cada uno de ustedes y los esperamos todos en el Teatro Griego para que puedan acompañar a su candidata favorita. Y si es tu pungato, bienvenido sea. Feliz bendimia. Gracias, Reina. Feliz bendimia. Y mirá, Rodi, tengo acá una nuez. Esto sé lo que es. Sé que es una nuez. No me tomes el pelo, la tiro ahí, mirá. Acá la tenemos. Ahí está Ochori, en el departamento de tu pungato, arriba del carro. Y la verdad, un departamento tan maravilloso. Capital de la nuez. Exactamente. Bueno, es que... Nueces, almendras. Allí estaba Valentina Ortiz. Departamento que ha coronado varias reinas nacionales de la bendimia. Olga Altamiranda, en el año 1943. Después siguió a Mónica Rosana Tous, en el año 1985. María Noelia Blanco, en el año 2002. Bueno, y después a la sobrina de Rosana Tous, a Flor Moreno Tous, en el año 2008. Y seguimos con los Tous. Y seguimos con los Tous. Exactamente. Vamos, porque fue dos años, Mayra. Claro, porque fue el año de la pandemia. Claro. En el año 20 y 2021. Dejame mandarle un saludo enorme a May, si nos está viendo. Cuando hace tan poquito fue mamá, un bebé que nació en época de bendimia. Beltrán. 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 Y que nació en época de bendimia. Mira, su mamá, su tía, bueno, toda la familia. Y nace el bebé en época... En época bendimial. Tal cual, ¿eh? Así que le mandamos un beso enorme. Gracias a la gente de Tupungato por acompañarnos también en esta noche de bendimia. Desde la pantalla del 7, mirá esa imagen, mirá esa imagen. De la Plaza Independencia con la fuente, no es espectacular, chicos. Esa imagen. No puedo creer esa imagen. Por Dios, o sea, nos hemos venido no solamente con estos equipos de trabajo, con Brava, con la radio, con el diario, bueno, recién con el canal de YouTube, sino también con un dron que nos muestra toda la ciudad. Desde arriba. Es espectacular, ¿eh? O sea, tenemos una familia tan preciosa, un grupo técnico tan hermoso y agradecerles cómo nos cuidan. Mirá lo que es eso. No. Es como estar en un avión. Dice que estás diciendo, ¿en mi casa dónde está? ¿Viste que te ponés a buscar? Allá. Allá está tu casa. ¿A dónde está? Ahí está. Está cerca de la de Marcela Gatti. Marcelita Gatti, nos volvemos juntas, corazón. No te vayas, no me dejes. Claro, nos lleva a todos. Nos lleva a todos, Marcelita Gatti. Y mañana también nos lleva a todos. Reparte, reparte por todos lados. Mañana vamos a estar en la previa del Teatro Griego. Sí. Vamos a arrancar nosotros a la 20, mostrando todo lo que va pasando ahí. Todo, no se pierdan nada la pantalla del 7. Chori, ¿en qué departamento estamos? ¿A dónde? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos ahí. ¿Me están escuchando? Sí, fuerte y claro, compañero. No tengo retorno. Ya sabemos. Vaya, vaya, vaya. Estoy con Brunela Puga, reina de Maipú. Hola, Brune. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Maravilloso el carro, la decoración, los viñedos, todo. Pero a Matías le tenemos que decir una escalerita, por lo menos casi nos maravilló. Estamos, chicos. Sí, sí, no, pero está perfecto. Enamorada de mi carro, Maipusino. Me encanta. Comentame un poco tu causa que está en la tenera ahí en el globo. Ay, sí, eso quería hablar. Bueno, primero que nada, el color dorado es para poder concientizar sobre la importancia la importancia de poder donar médula ósea para aquellos niños que están luchando hoy en día por enfermedades graves como el cáncer infantil, para poder darles esperanza, para poder darles una oportunidad de vida con lo fácil que es donar sangre, para poder donar vida en vida. Así que espero que puedan ayudarme, acompañarme a poder llevar esta causa a provincia y poder ayudar, sobre todo ayudar a los niños con cáncer. Impecable, hermosa tu causa. Estás tirando por oro, válido por funciones. Me encanta. Un regalo para Canal 7, por supuesto. Me encanta. Chicos, me llevo acá un vinito de Trapiche. Vamos, vamos. Qué bueno. Que lo disfruten. Gran bodega, Trapiche. Les mandamos un beso. Y ricos vinos. Yo soy fan, ¿eh? Mirá, déjame hacer mención al caso de, siempre nos quedó el caso de Brunela. Sí. Su propósito y su... Un gran propósito. Su proyecto. Y déjame nombrar a Juli Díaz. Ella es en Mendocina, no se encuentra acá y está luchando por la salud de su hija, Melita, que necesita un donante de médula, porque lamentablemente tiene leucemia. Si hay un banco de médula ósea, es simplemente donar sangre. Exactamente. Entonces van a ese banco de sangre y se encuentran alguien compatible, está salvando una vida. Es maravilloso eso. Ellos necesitan eso y ella fue mamá rodito hace menos de un mes. Sí. Y querían ver si su hija iba a ser compatible para poder ayudar a su hermana. Así que desde allá me tomo el atrevimiento de contar esta historia, porque me parece sumamente importante aprovechar este medio de comunicación para que la busquen a Juli Díaz en Instagram, se pongan en contacto con ella por el tema de donar médulas tan importantes. ¿Querés cambiar los muebles? Tenés que ir a Hipermuebles y mirar todo lo que hay para tu casa. Somos fabricantes desde hace 40 años. Somos, digo yo, me anoté. Bueno, porque somos una familia. Son fabricantes desde hace 34 años. Podés elegir el lustre, el color de las teras que más te gusten y se adapten con tu hogar. Bueno, tienen dos sucursales, Rodito. Uno en Groicruz y las Heras. O también estás en tu casa, no tenés ganas de ir a los sucursales, pero querés ver qué es lo que tienen. Te metés en hipermuebles.com.ar y chumbeás todo lo que hay porque es hermoso. Muchas gracias a la gente de Hipermuebles y al Chori no grita. Pero esperá, un segundito. Chori, ya te digo con vos, pero tenemos que contarte algo. Porque yo, ¿qué veo en la vendimia? ¿Ves? Felicidad. Sí. Veo también mucha celebración. Veo alegría. Sí. Exactamente. Y vas a ver mejor gracias a los anteojos de Ópticas Duchi. Porque veo todo lo que es, sí, con Duchi Ópticas lo veo bien. Lo vemos bien. ¡Esa! Me encantó. Ahora sí, Chori. Perdón, compañero. Todo tuyo. Hermosa esa toma, por favor. Chicos, me pone la piel de gallina. No, no, Dire, te estás luciendo, ¿eh? Te estás luciendo con el dron. Es espectacular. Esto es otra de las innovaciones dentro de esta transmisión de Vía Blanca. Vía Blanca hermosa por la pantalla del 7, por el YouTube del 7, que tenés doble YouTube para poder ver. Y la verdad, agradecerles. Nada más que agradecerles a toda la gente que nos sigue por la pantalla del 7 y que también nos sigue a diario a través de nuestras redes sociales. Hay todo un equipo de redes que está a full trabajando para llevarte a través de todas las redes sociales del Grupo América todo lo que querés saber sobre la fiesta nacional ante la vendimia. Nosotros solamente somos la cara visible de todo el equipo. Quedémonos con esta imagen de toda la corte y la reina Brunilla de Maipú, también concientizando sobre la donación de médula. Y pasa el carro de Maipú y nos vamos lejos, Rodolfo. Bien lejos. Lejos nos vamos. ¿A dónde? A Malargue. A Malargue. ¿Y un voto para A? Amo Malargue. Amo Malargue. Malargue ha coronado varias reinas nacionales de la vendimia, más precisamente dos. Patricia Checonato en el año 1991, que es la tía de la actual reina de Malargue. Ah, mirá. Claro. Ah, si nos lo contó en el... Es que este año han habido muchas relaciones familiares. Tal cual. Porque tenemos a San Rafael también con su abuela. Y Candela Verbel en el año 2013. No sé si estás, Chori. ¿Estás listo? Impresionante trabajo, Chori. Lo veo listo, casi listo. A la una, a las dos, a las tres, aparece Chori. Estoy yo, estoy yo, chicos. Sí, les quería comentar algo recién de Maipú, pero después se los comento en privado. Dale. Pasó el carro. Estoy ahora con Candela Checonato. Bien mencionada a vos. Recién Rodri y la vina en los reinados de Malargue. Y estoy con la reina de Malargue. Me encanta. Bienvenida a la Vía Blanca. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo la estás pasando? Muy hermoso. Muy, muy hermoso y muy agradecida con la gente. Pregunta del millón. ¿Mañana van a haber chivos o no hay chivos? Y no nos dejaron hacer fuego en el carro, así que lamentablemente no. Chicos, no hay chivos en Malargue. Pero bueno, la presencia, lo pondremos en algún lado, Reina, a los costados, en algún lado. Sí, en algún lado va a tener que ir. Me encanta. Un mensaje para todos los mendocinos, pero en especial para toda la gente de Malargue que te está viendo. Y primero que nada quiero agradecerles por hacerme llegar todo su apodo y su amor en cada momento. Estoy muy agradecida con cada uno de ellos. Y bueno, quiero invitar a cada mendocino y cada malarguino, cada turista a esta fiesta de Vendimia, esta Vendimia Central, a que la disfruten junto a nosotras y a que elijan a su candidata favorita. Muchas gracias. Gracias, Candela. Qué rico perfume. Gracias. ¿Se puede decir cuál es? El Essential Ode de Natural. Ah, chicos, espectacular. Pero está bueno. Bueno, nos vamos a una pausa. ¿Le podemos pedir al DIR a irnos con esa imagen de la ciudad? Sí, por supuesto. La imagen del dron que anda dando vueltas por la ciudad de Mendoza. Hacemos un corte, chiquitito. Ya volvemos. Mirá. ¿Lo pedís? Lo tenés. Está bien. Estás en el 7. Los mendocinos somos la esencia de nuestro mejor vino. Somos amables, generosos, suaves, pero con buen carácter. Dulces, frescos, atractivos y envolventes. Soy Agostina Casmín Zagua, reina de la ciudad de Mendoza. Y me encantaría que este sábado, 2 de marzo, me acompañes con tu voto para que la ciudad tenga su primera reina nacional de la Vendimia. Hagamos historia. En ganadera Roberto Graciotin apostamos a la excelente calidad, confort y atención en Carril Rodríguez Peña y Gobernador Gabrieli de Maipú. Encontra todos los días los mejores cortes y las mejores ofertas. Te esperamos en nuestra sucursal de Rodríguez Peña y Gobernador Gabrieli de Maipú y también en Pedro Molina 1489, esquina Rafael Obrigado de San José. Ganadera Roberto Graciotin. Calidad a primera vista. En Macro descubrí un mundo de precios bajos. Este mes con tu compra participás del sorteo por 42 millones de pesos en premios para llenar tu heladera a precios súper accesibles. Participá ingresando en macro.com.ar y ganá. Macro, siempre tu mejor aliado. Estás en el 7 Estamos de vuelta aquí por la pantalla del 7, por el streaming, por YouTube, Por el diario, por Nibuli, por La Brava, por todos lados. Está todo el Grupo América a punto. Vamos con el Chori. Chicos, miren cómo me atienden acá, me dan agua, abanico, todo. Me encanta. Estoy con Agostina Zagua, reina de Ciudad de Mendoza, bellísima. Estás súper contenta, me imagino, con lo que estás viviendo. Sí, la verdad que es una felicidad enorme. No me entra en el corazón, no lo puedo creer, lo que estamos viviendo ahora. Me encanta. No está transpirada porque lleva abanico, seguramente. No, no lleva abanico. Me encanta. Bueno, te está acompañando Ulpiano Suárez, el intendente de la Ciudad de Mendoza. Ah, mirá. Sí, está por acá Ulpiano, ya lo vamos a entrevistar. ¿Algún consejo o alguna palabra que te haya dicho, Ulpiano? Bueno, que disfrute, que disfrute, que viva esto al máximo, que es una experiencia hermosa. Cuento con el apoyo de él y de todo el municipio, así que estoy muy feliz, me siento muy acompañada. Y bueno, eso es lo más importante, poder disfrutar del momento, de cada día. Me encanta. ¿Por qué la corona nacional, la primera corona nacional de Ciudad, tiene que ser para vos? Bueno, la verdad que yo creo del corazón que todas las chicas son excelentes y cualquiera de nosotras es merecedora de la corona nacional. Pero bueno, para mí sería un honor poder representar a la provincia. Yo siento que estoy capacitada, como todas, no digo que ninguna no esté capacitada. Pero para mí sería un orgullo enorme. Me comprometo a poder seguir capacitándome, creciendo como persona, como representante, como vocera de todos los mendocinos. Así que sería un honor. Venga, y aparte hablas inglés, ¿no? ¿Alguna frase? Porque nos está viendo gente de Estados Unidos de todos lados. ¿Alguna frasecita? Sí, obvio. Para los turistas, gracias por estar viviendo en Vendimia con nosotros. Y ustedes son más de bienvenidos aquí en Mendoza. Espero que visiten nuestra provincia, Argentina. Y estoy muy feliz de estar aquí. Y muchas gracias. Espero verte mañana. Me encanta. Gracias, Agostina. Muchas gracias a ustedes. Bueno, me voy, chicos. Me voy a los próximos carros. Vamos, 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 Chori. Bueno, como decía Chori, no mencionamos reinas porque Ciudad no tiene ninguna. Vení, vení, correte, correte para... ¿Qué pasó? Quieres mostrar lo que tenemos acá. Quiero mostrar todo lo que tenemos arriba de la mesa. Si hablamos de lo bien atendido que estamos y de lo como que estamos... Bueno, te comentábamos recién que te venimos diciendo cada departamento, cada reina que coronó. Lamentablemente en el caso de Ciudad no lo podemos decir porque no tiene ninguna. No tiene ninguna reina porque Capitán hace muy poquitos años que participa de la elección, históricamente, la ciudad de Mendoza lo que ha hecho es ser la anfitriona de la Fiesta Nacional de la Vendimia. La que recibe a todos los departamentos. La que abre las puertas de la ciudad para recibir a todos los departamentos con sus reinas, pero además también a todos los turistas que nos vienen a visitar a la ciudad de Mendoza. Exactamente. Y me pareció una acertada idea que la reina pueda participar tanto como todos los departamentos. Así que vamos a ver si este año Ciudad marca un antes y un después con su primera reina coronar. Es el grupito de favoritas, ¿no? Claramente el grupo de favoritas de... Vamos a ver si sacamos reina. Yo tengo ganas. Porque soy de Capital, lo digo así, lo digo. Y está bien. Eh, Chori, ¿estás con el intendente? Estoy con el intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez. ¿Cómo estás viviendo esta vía blanca? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Disfrutándola, disfrutándola. Qué lindo que es estar acá. Me encanta. Caminando como un mendocino más, como un turista, disfrutándola. Así que hay que disfrutar la Vendimia. Me encanta. No hay palco, pero un montón de intendentes se han sumado a estar entre las calles, a levantarle la mano a sus reinas. Y eso me encanta. Sí, está bueno. Está bueno que quede acá en adelante, más allá de la crisis. Que no haya palco. Disfrutar de la Vendimia de esta manera. Y acompañando a Agostina, que ya pasó el carro de la ciudad. Y la verdad que disfrutando de esto. Ahí sentíamos los bombos, los redoblantes, vemos los carteles, las bubucelas, las cornetas. La alegría de la gente. Y la verdad que la Vendimia es eso. La Vendimia es un momento de encuentro para los mendocinos. Y está bueno que el mensaje de Mendoza llegue al resto del país. En momentos tan difíciles que estamos viviendo, que necesitamos estar juntos. Así que un afectuoso saludo a toda la gente que nos está viendo. Bueno, gracias, Intendente. Gracias a ustedes. Feliz Vendimia. Me encanta. Ahí pasó el Intendente de la ciudad de Mendoza. Nos subimos al otro carro, chicos. Bueno, y ustedes por ahí se preguntan por qué decían el tema de los palcos. Por qué no están las autoridades. Porque el gobernador decidió que este año no iba a haber palco de autoridades. Por eso los intendentes, hay alguno, como decía Chori, lo vimos al Intendente Uriano Suárez. Después la vimos al Intendente Flor de Estefani caminando. Porque se decidió que las autoridades este año no estén. Exactamente. Para ahorrar y para economizar en ese lado. Mirá, enfocame esto, enfocame esto, Fabián. Mirá acá, mirá lo que tenemos arriba de la mesa. Mirá, acá tenemos maní, maní salado. Acá hay 3D, a mí me encanta el 3D. Ese snack es una empresa joven e innovadora que en realidad desarrolla este tipo de snack. Productos asociados para disfrutar junto a la familia, junto a los amigos, cada momento. Una empresa que se enfoca en la calidad y también en la cantidad. Porque lo importante es el precio del mercado. Ahí está, qué rico todo esto, me encanta. Mirámos para abajo porque tenemos... A la gente de ese snack. Chicos, la mesa está servida, los carros están pasando, el pueblo está presente. ¿Qué más podemos pedir? Tengo un hambre. Yo estoy con ese snack. ¿Cuál te gusta más? ¿El maní, la papita o los conitos? En ese orden. En ese orden, me gusta todo. Me parece que todo es riquísimo. Mirá, mirá lo que son estas papitas. No nos falta nada, ¿eh? ¿Me escuchan? Sí. Estoy con Sol Indiberi, reina de San Rafael. Todo el pueblo la está viendo y todo un país y el mundo. ¿Cómo va, reina? Hola, muy buenas noches para todos. Muy contenta y muy feliz de la oportunidad que estoy viviendo. ¿Cómo la estás pasando en esta primera vía blanca? Porque mañana se viene el carrusel, ya están un poco más tranquilas. Pero romper el hielo así, ¿qué se siente? La verdad que son un montón de emociones. Estoy muy feliz. Yo creo que es una oportunidad única en la vida que hay que aprovechar al máximo. Y estoy sumamente agradecida de que estén todas mis compañeras acá acompañándome esta noche. Mirá, carteles allá con tu cara gigante, hinchadas, todo de color amarillo, bombos, platillos. ¿No te genera mucha emoción? Sí, la verdad que sí. Tengo a toda mi familia acá. Estamos en el EFA hace mucho tiempo. Así que, bueno, claramente la emoción es muy grande. Pero estoy muy feliz y muy contenta de lo que estoy viviendo. Y de que los estén al lado mío más todavía. Reina, disfrútalo. Disfrútalo mucho. Muchísimas gracias. Lo espero mañana en el Fran Romero Day para que San Rafael tenga su décima corona nacional. Feliz Vendimia, Mendoza. ¡Montón! Claro, así lo dijo la reina. La décima posible corona nacional está dentro de las reinas favoritas. Y hay nueve reinas coronadas en San Rafael. Te la decimos rápidamente. Irene Roldán en el año 1941. Ebe Magrini en el año 1948. Y Enilda Ester Erazo en el año 1958. Que es la abuela de la reina que va arriba del carro. La tuvimos en sentido Vendimia también. Clementina Herrera en el año 1959. Isabel Golbano en el año 1961. Teresa Huachowski en el año 1964. La siguió Josefina Izquierdo en el año 1981. Marcela Perdíguez en el año 1982. Y la última reina coronada fue en el año 1998, María Cecilia Fornara. Que muchos hablan del parecido de esta reina con María Cecilia Fornara, una de las grandes favoritas en la historia de la fiesta nacional. Exactamente. Rodito, lo dijimos recién, lo volvemos a decir. Cada departamento en la Vía Blanca, tanto como en el Carrusel, tiene la posibilidad de poder mostrarle al mundo su turismo. Y en este caso, mirá cómo lo está haciendo el departamento que estamos ya pasando, el departamento de San Rafael, con esas pantallas y mostrando los magníficos lugares del departamento de San Rafael. Y ahora te estamos compartiendo en pantalla la cantidad de gente, chicos, que hay acá. Mirá lo que es esa imagen en vivo. Esto no es una imagen grabada, esto es una imagen en vivo que tenemos con nuestras cámaras del canal. Bueno, estábamos haciendo así porque estábamos viendo las imágenes. Claro, tenemos el monitor justo abajo. Y cómo se ven esas calles de Mendoza. El dron desde una vista aérea. La verdad que es extraordinario poder observar Mendoza. Y cómo se ve iluminada. Ah, volveme a poner el dron, por favor. Porque mirá cómo se ve iluminada la avenida San Martín. Impresionante. Y se alcanza incluso a ver la cantidad de gente que está agolpada en la avenida San Martín. ¿La ves? Es impresionante. Es impresionante la imagen. Yo te preguntaba recién, porque vos tenés muchas vías blancas ya. Pero ninguna con dron. Y ninguna conmigo primero. No, además. Ah, ahora sí. ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís cómodo? Divino. Qué buen trabajo vos te he hecho de vendimia, Rodolfo. Me divierte mucho estar acá con vos. Y estamos comiendo, estamos tomando, estamos divinos. Y el choli, chicos. Estoy con la reina de mi departamento. Con Karen. Karen Rubino de Godicruz. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás viviendo? Chicos, voy a decir algo. Yo veía que a Julián Chabert en los carros le daban comida, fruta. A mí vino, ¿eh? Puro vino, vino. Así que me llevo... Me ven cara de borracho. Me ven cara de borracho. Es la juventud, choli. Me llevo la cava entera, te digo, de la vía blanca. ¿Cómo estás pasando esta vía blanca, reina? Increíble. La emocionada es la cantidad de mendocinos y turistas que nos están acompañando. Bien. ¿Ha venido familia? ¿Tenés familia? ¿Los costados has identificado a alguien? ¿Viste que identificás por ahí? Sí, en el palco más temprano vi a toda mi familia, a mi novio. Así que muchas gracias por estar acompañándonos. También están los amigos, todos los vecinos de Godicruz. El intendente. Así que muchas gracias. Me encanta. Tiramos, chicos. Miren, tienen gaseosas, chocolates. Ay, por favor. Tienen chocolates. Yo, Chori. Chocolates. Yo, Chori. Se van chocolates. Chori. Un chocolate. Acá. Otro. Ay. Otro. Ay, por favor. Pero vale. Reina, dale. Vale, espacio. Otro chocolate. Chori, acá. ¿A dónde? A mí. ¿A dónde? Acá. Ay. Ay. Ahí está. Listo. Ya está. Gracias, reina. Muchas gracias a usted. Feliz Vendimia, Mendozino. Gracias. Qué rico. Pero tenemos algodón de azúcar. Tenemos chocolate, tenemos picada, tenemos ese snack. Tenemos, chicos, tenemos todo. No nos falta nada. Nos falta la gaseosa nada más. Pará, yo quiero hacer una pregunta a la productora. Diga. Hay que volver a hacer la publicidad de los snacks. Porque no quedan. Porque, viste, cuando te dicen no te lo comas, que hay que hacer la publicidad, ya me lo comí. Ya está, chicos. Estaba tan bueno. ¿Me lo puedo comer? ¿Sí? Está tan bueno. Las papas fritas me encantan. ¿Sabés lo que me gusta de estas papas? De verdad. ¿No te pasa que por ahí hay algunas papas que son muy saladas? Estas tan justas. Están justas. Ey, es tremendo. Y aparte son más gruesitas y más crocantes. Me gusta, sí. No son austeras. Estamos muy bien. Mirá. Estamos bien los 33, diríamos. Acá estamos todos. Me agarraron justo con la papa en la mano. Pará, no. Pará un poco. Ahí van a entender por qué hay pancita y todo. Pero bueno. Bueno, chicos, la pasamos bien. Bueno, o sea, estamos trabajando. Chicos, hay pancita pero hay felicidad. Miráme la cara de contento. La voy a dejar acá porque si no... ¡Comete la papa, Rodolfo! Quería contar qué lindo lo que tiene el carro de Goy Cruz, que atrás tiene el Cine Teatro Plaza. Sí, precioso. Tiene la iglesia de San Vicente Ferrer. Es hermoso. Y Goy Cruz coronó la primera reina nacional de la Vendimia, Delia Larribe Escudero en el año 1936. Ni más ni menos. Ves, mirá, mirá lo que te decía, ¿ves? No, me encanta. El Teatro Plaza, la iglesia de San Vicente Ferrer. Es hermoso. ¡Vamos al departamento de Guaymallén! Y es la reina más chica dentro de las reinas de este año. 18 años tiene la reina. Totalmente. La reina baby, se le podría decir, porque es la más chica o no. Sí, soy la más chica de todas las 17, perdón. Me encanta. Chicos, mirá, con abanico, todo, saluda, súper simpática, Angelina Leiva, reina del departamento de Guaymallén. ¿Se está la corona de Guaymallén? ¿Quién sabe, chicos? ¿El departamento que más coronas nacionales tiene? Sí, 10. 10. 10 que se puede, la 11 la puedo llevar. Me encanta. ¿Qué están tirando acá en Guaymallén? Acá un poco de melones, se nos terminó todo, pero bueno. ¿Esto? ¿Qué queda? Picles. Picles, chicos. ¿Sabés lo que voy a comer el asado esto? Olvídate. Qué rico. Yo espero que mis compañeros, vamos a repartir después, porque entre los tres hacemos la transmisión, pero yo ya sé lo que he puesto ahí, ¿eh? Ojos, chicos. En realidad somos como 50 acá, te digo. Es verdad, somos un montón, somos un montón. Angelina, ¿cómo estás viviendo esta vía blanca? Hermoso, es inexplicable lo que siento, no lo puedo creerme a la cantidad de gente que hay y la cantidad de gente que te dice, reina, 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 Angelina, Angelina, que yo no conozco. Es impresionante el apoyo que hay, que me dan y todos gritan Guaymallén, Torrego. Me encanta, o sea, que tanto reina, reina, Guaymallén quiere reina. Reina, sí, chicos, reina, sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Angelina. Bueno, muchas gracias a ustedes y les mando un beso. Beso, Angelina. Reina, ahí nos saluda, Angelina. Y si hablamos de carro, estamos viendo a Mafalda, porque la fiesta de Guaymallén tuvo que ver mucho con la historia de Quino, ¿no, Rodito? Le hicieron un homenaje. Fue maravilloso eso, fue un gran homenaje a Quino y muy bien pensada la Vendimia, realmente una gran idea, por eso tiene Mafalda, por eso dice Quino, por eso tiene copas de vino también que tiene que ver con la Vendimia. Está todo tan pensado, ¿no? La verdad es hermosa la idea y le agradecemos a Angelina el beso que nos tiraba recién, esa amorosa. Las reinas son todas chicas tan valiosas, las 18. Totalmente, tuvimos la suerte de poder conocerlas sin los atributos. Mirá, te tiraron algo ahí. Ah, y me dejaron unos, ese fue el chori que traía la reina. Los pickles, a ver. Los pickles, los pickles, ya ni me salen las palabras, chicos. Pickles. 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 Esto, mirá, es que no hay más lugar. Gracias a mi cana, que es oficial del programa nuestro, claro, por eso la chivamos. La quise mencionar un montón de veces, pero vos te animaste a hacerlo y quedó muy bien. Porque nosotros estudiamos en Crecen a mi canal. Ay, gente linda. Lo lindo es que es compartir con la gente que nos está mirando por la pantalla del 7 y mucha gente que nos está viendo de distintos países, de distintas ciudades de la Argentina, de distintas partes del mundo, a través de las redes sociales, de YouTube, de Canal 7. Agradecerles enormemente esa compañía. Para nosotros, de verdad, es tan importante saber que ustedes están del otro lado acompañándonos. Es hermoso. Y que nos eligen, ¿no? Porque también es eso, que nos elijan. Siempre lo decimos, más allá de que somos un canal, si ustedes nos eligen es porque realmente cómo expresamos y cómo sentimos la vendimia hace que ustedes sientan de la misma manera. Somos un puente. Vos estás en tu casa viendo con familia, con amigos, solo, de la forma que sea. Porque pensemos también, Rodito, que hay personas en hospitales viéndonos. Tal cual, claro. O sea, hay personas que están en condiciones... Ahí vamos, Chori. Estamos en... Bueno, espera. Dale, dale, Chori, dale. Dale, 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 dale. No, no, no. La hinchada de Tunuyán. Es tremenda. Tremenda. Tremenda la hinchada. Reina Isi Guillén, reina de Tunuyán. Impresionante. Impresionante. Esa magnitud de Vía Blanca. Nunca me la imaginé. Nunca me imaginé estar acá. Es maravilloso. Viste la hinchada. Vos viste lo que es esto, por Dios. Mirá toda la gente. A ver, griten. No, no. Y te siguen todo el carro. Vienen de lejos. Todos, todos. Son incondicionales. Son la mejor barra del mundo. Son los más especiales. Los más amados. Los quiero. Los quiero con todo el corazón. ¿Qué significa para vos representar el pueblo de todos los tunuyaninos? A mí me llena el corazón de orgullo representar a Tunuyán. Tunuyán me ha dado todo. Es un pueblo que tiene amor, tiene cultura, tiene pasión, tiene historia. Tunuyán tiene a nuestro querido San Martín y su retorno a la patria. Tunuyán es importante en la historia de nuestro todo Argentina y todo Sudamérica. Bueno, gracias, reina. Gracias a ustedes. Feliz bendición a todos. Gracias por acompañarme. Y los espero mañana, por supuesto, en nuestra fiesta máxima, que vamos a representar a Tunuyán de la mejor manera. Muchas gracias. Me encanta, chicos. Así pasa la reina de Tunuyán. Acá está por el palco. Gracias, Chori, gracias. Muchas gracias. Ay, la foto de chiquita. Les quiero contar algo que pasó con el carro de Tunuyán. Cuente, compañero. Porque viste que estaba en otro orden. Los carros, le vamos a contar a la gente en la casa, que protocolo de la provincia, junto con la Coordinación de Reinas Nacionales de la Vendimia, hace un sorteo para que sea el lugar oficial de cada una de las reinas, de cada uno de los departamentos, en todos los actos oficiales. Ah, bien, ajá. Algo pasó con Tunuyán que quedó al final. Claro, porque la última era Guaymallén. La última era Guaymallén. Claro. Pero algo pasó con el carro de Tunuyán que quedó al final y no pudo quedar en el lugar que le correspondía, que era en el medio de la Vía Blanca. Bueno. Algo pasó. Pero bueno, ahí está, ahí va la reina del departamento de Tunuyán cerrando. Los últimos eran los primeros, dicen, ¿no? Puede ser, ¿por qué no? O sea, si pasó eso... ¿Por qué no? Una reina que habla muy, pero muy bien. Es muy interesante. Según Moana, según compañerito de mi hija. Ahí está. Pausa. Dale. Ya volvemos. Estás en el 7. Vendimia. Donde la naturaleza y la tradición se fusionan. Y cada copa es un tributo al arte de cultivar momentos inolvidables. Triunfos seguros. Siempre en Vendimia. Corralón Molina Campos. Atención, calidad y precios. Ventas por mayor y menor. Estacionamiento exclusivo para clientes. Corralón Molina Campos. Uniflex. El mejor colchón. El grano 291 Godoy Cruz. Necochia y Chile Ciudad. Avenida San Martín. 2959 Ciudad. Grupo Lorenzo. S-Snacks. Pedirás más. www.essnacks.com ¿Qué ves cuando me ves? Duchi Opticas. Te veo bien. Vendimia. Donde la naturaleza y la tradición se fusionan. Y cada copa es un tributo al arte de cultivar momentos inolvidables. Triunfos seguros. Siempre en Vendimia. Uniflex. El mejor colchón. El grano 291 Godoy Cruz. Necochia y Chile Ciudad. Avenida San Martín. 2959 Ciudad. ¿Tenés ganas de renovar tu casa? Cambia tus muebles ahora. En Hipermuebles puedes encontrar todo lo que estás buscando para tu hogar. Acercate a nuestras sucursales. www.hipermuebles.com.ar www.hipermuebles.com.ar Grupo Lorenzo ¿Ya hiciste la compra del mes? Vení a Tadicor y hacé tu compra minorista o mayorista con los mejores precios. Encontrános en nuestras dos sucursales de Las Heras y San Martín. En Tadicor, comprás y llevas más. Mirá nuestras ofertas en Tadicormendoza.com Estás en el 7. Acá estamos de vuelta por la pantalla del 7, por YouTube de El 7 TV, para ser más preciso. Gracias a todos por acompañarnos. La cantidad de mensajes que hemos recibido, impresionante, así que agradecerles de todo corazón. Rodito, seguramente en la pantalla del 7 pudieron ver a nuestra queridísima patinadora de skate. No, patinadora de skate, le digo, de skate, no es patinadora. Pará, ¿el Cheri está con la patinadora? Claro. Sí, chicos. Ahí está. Con la patinadora, mientras limpia toda la ciudad de Mendoza, que hay que destacar eso. También, muy bien. Estamos con Elian González. Evan, Evan. Evan González. Perdón, no te entendí bien con todo el ruido que hay. Evan González, que ha recorrido toda la provincia en skate. Exactamente, terminamos hoy el proyecto. Empezamos en Malargue hace 11 días y terminé hoy. Preciosa, recorrí toda la provincia acá con mi skate y con el apoyo de turismo y el Canal 7. ¿En 11 días de Malargue hasta acá? Sí. ¿Cuánto venías? No, tenía apoyo, tenía apoyo, tenía alguien que me acompañaba en los tramos difíciles. Sí, apoyo tendría que tener yo, mucho apoyo tendría que comer para venirme de Malargue. Hasta donde estamos, chicos, es rapidísimo 11 días. Bueno, sí, pero la verdad es que fueron 3.000 kilómetros en total, porque hicimos muchas vueltas, fuimos hasta las valles, hicimos Junín también. Faltan tres videos por subir, pero hemos recorrido un montón de acá, de nuestra provincia. ¿Vas sola o con alguien? Tengo mi equipo, en este viaje tengo mi equipo. Tengo un chico de Chubut que me filma, y bueno, todo el apoyo de turismo y el Canal 7 también me ha estado acompañando. Sí, un montón, un montón. Bueno, gracias, Reina. ¿Termina aquel recorrido o volvés a Malargue? ¿O seguís hasta, no sé, Jojuy? No, termina, ya me vuelvo a Alemania, pero mañana vamos a estar en el carrusel con mi skate y con un montón de otros skaters. Vamos a estar también siendo partícipes del carrusel y en la noche, bueno. Qué genia. Escúchame, te vas a Alemania, en skate no te vas a Alemania. No, yo digo nada. No, no, pero tiene uno eléctrico. Ya veía, chicos, ya veía que las rueditas sí así iban nadando. No, no, pero espera, tiene uno eléctrico. Bueno, chicos, feliz vendimia, feliz vendimia a todos. Está hermoso. Eso, eso, feliz vendimia. Gracias. Chicos, a ver cómo se va patinando para que se vaya patinando algo. Vos no. Mirá, yo llego a patinar ahí y me fracturo, chicos. No me fracturé en los carros, pero me fracturo en la patineta, te digo. No me he caído nunca, si me caigo acá sería un golazo. No se cae nunca, dice, se cae acá, bueno, a ver, cuidado, está mojado ahí, pero a ver. Mirá, 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 mirá. Qué buena toma. Capa, 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 capa. Tengo que decir, gracias, Chori, que... Capa ella, camarógrafo, todos. Los felicito al Chori, yo voy a ser sincera, viste que a mí me gusta ser sincera. Sí. No le tenía tanta fe. Ah, ¿viste? Que se desaguante todos los carros. Pará, Chori, ¿querés que te diga algo? A ver. Había una apuesta que decían. Subo. El Chori no se banca dos carros, te los bancaste todos, Chori. No, Chori. Pará, ¿quién dijo eso? Ah, no, no, se dice el secreto, no el secreto. Vení, Chori, acá está Chori. Gracias, chicos. Un capo, un capo. Hacemos un corte chiquitito y enseguida nos despedimos todos juntos, ¿sí? Ya volvemos. Ya cómo está quedando toda la ciudad limpia, tremenda. Impecable. Estás en el 7. Centro Médico Ampararte. Queremos estar cerca tuyo, ofrecerte soluciones y acompañarte. Trabajar en equipo para cuidarte es nuestro objetivo. Por eso, contamos con varios especialistas para ello. Acercate a Centro Médico Ampararte en Hipermercado Tadicor de las Heras. Conocenos. Corralón Molina Campos. Atención, calidad y precios. Ventas por mayor y menor. Estacionamiento exclusivo para clientes. Corralón Molina Campos. ¿Qué ves cuando me ves? Duchi Ópticas. Te veo bien. Cándida vaginal. ¿Tuviste alguna vez? Sí, obvio. Tuve ardor, picazón y molestias, pero no sabía cómo se llamaba. ¿Y cómo lo resolviste? Un evaquer. Esta chica sabe. Nos pasa seguido, ¿no? Las infecciones vaginales son tan comunes como resfrío. Les pasa 3 de cada 4 mujeres. ¡Qué datazo! ¿Por qué no se habla más de este tema? Evaquer, cápsula de un día, óvulo o crema y adiós a la cándida vaginal y a un súper precio. Evaquer, de Laboratorio Lea. ¿Ya hiciste la compra del mes? Vení a Tadicor y hacé tu compra minorista o mayorista con los mejores precios. Encontranos en nuestras dos sucursales de Las Heras y San Martín. En Tadicor, compras y llevas más. Mira nuestras ofertas en tadicormendoza.com Grupo Lorenzo S-Snacks Pedirás más www.ssnacks.com Vendimia Donde la naturaleza y la tradición se fusionan Y cada copa es un tributo al arte de cultivar momentos inolvidables Triunfoseguros Siempre en Vendimia ¿Tenés ganas de renovar tu casa? Cambia tus muebles ahora En Hipermuebles puedes encontrar todo lo que estás buscando para tu hogar Acércate a nuestras sucursales www.hipermuebles.com.ar Estás en el 7 Acá estamos de vuelta en el último bloque de esta Vía Blanca de las Reinas En plena calle San Martín y Amigo Orena La verdad, tantos saludos, tantos mensajes Impresionante ¿Estás bien? Un polmón ¿Qué necesitas? Chicos, yo no puedo creer que era esto Julián Chabert me había dicho Chori, tenés cuidado con los carros Igual dejame decirte que el maquillaje está impecable Bueno, te puedo agradecer el maquillaje Y bueno, ahí te pasé el pase Jesselyn Makeup Que me hace el maquillaje increíble Me puso un polvo Y la ropa Manolo Muragas Y las zapatillas de la chica de Lala Shoes Manolo Muragas me hizo un elástico atrás No se me ha rajado nada Me puedo mover para todos lados Gracias Manolo Muragas por acompañarme Muy bien ¿Vos? Yo chicos, tengo que agradecer obviamente a las chicas de Norma López Por este hermoso vestido Muy acorde a la ocasión Vía Blanca, ¿no? Ya para mañana Preparate porque vamos con un vestido tremendo Para el Teatro Iriego No me puedo parar, pero un poquito para que vean Miren qué divino acá El detalle que tiene acá Divino Yo lo mostré, pero es mitad y mitad, mirá Pero dejame hablar Quería mostrarlo, quería mostrarlo No, enseguida subimos igual todo a las redes Yo, como Gutiérrez, Dani Chori Tu red de Instagram Chori Chori Claro Pero ya poniendo Chori con Y Aparece Y vos compañero, estás tan lindo siempre Soy Rodi Gravina, gracias porque me vestí solo ¿Me permiten decirles algo, chicos? Sí, obvio Quiero decirles algo Es mi primera Vía Blanca La mía también Pero vos ya has hecho cobertura de Carrusel y de Previa Nunca me he sentido tan cómodo Qué bueno Buenos compañeros Buena gente Eso hay que decirlo porque parece obvio Pero no lo es Y los chicos son un 10 Bonito Y me han hecho cumplir un sueño Estoy súper emocionado Lo dijo tu mamá Mi mamá está del otro lado Mis abuelos están del otro lado Lo sabemos, escribió tu mamá Yo de chiquitito viendo esto Estoy súper contento Bueno, qué lindo Qué lindo Y también lo decíamos a lo largo del programa, Chori Esto que decís que te sentís Todos los cámaras Todo lo que están acá Impresionante Te estás obligando Acá no pasó nada Es muy importante lo que está diciendo Más de 40 personas Ahí atrás trabajando La verdad que sí Es impresionante Esto es una gran familia De verdad lo digo Hay más de 40 técnicos Entre la gente de Grupo América Totalmente Y Media Hub Así que agradecerles absolutamente a todos A Media Hub Y a todos los medios de Grupo América Muchas gracias Hay un staff técnico impresionante Espectacular La verdad uno mejor que el otro La gente de marketing La gente de redes Totalmente No faltó absolutamente nadie Detrás nuestro está la gente de Brava Está la gente de Nibuil Faltó la pizza nomás, chicos Ya, espérate Mirá, espérame Chicos, qué pasó con la pizza Que todos comían pizza No, pero son de Es snacks que son tremendas Mirá, las mejores papas Chicos Al menos a nosotros nos llegó la picada De ese snack Sí Pero las pizzas nos llegaron Voy a leer un mensajito Un beso a Yamila Victoria Es la sobrina de Marcelita Gatti La productora Que es la primera vez Que va a bailar en Vendimia Y es fanática del 7 Así que acá te mandamos un saludo enorme Y a brillar mañana Y a disfrutar Lo que vas a vivir Y yo le voy a mandar saludos a Paula Que la conozco de chiquita Es la hija de nuestro director Y está viviendo en Italia Y nos está mirando Nos está mirando Así que Paula Beso enorme Te queremos Y acá está tu viejo trabajando Tranquila Acá lo tenemos Lo tenemos acá Hay que recordar también Que tenemos mañana carrusel También me subo los carros Bien Andá a dormir, Chori Si hubiera dormido Ya mismo Con Noelia Nieto y Sergio Suárez También Estamos Divina dupla también Divina dupla ¿Dormí solo esta noche? No Pero no te estás por casar No, chico Si tengo mi pareja Que está Pero todavía no te casás No, estoy comprometido No dormís sola esta noche Vos tampoco te has casado Yo nunca A ver, mozuela Si tengo un bebé Tiene novio ella Ella no tiene marido Me encantaría dormir sola Y chicos Repitamos la previa La previa al acto central Si, también Mañana Ojo Mañana a partir de 19 horas En la pantalla del 7 A ver, tenemos desayuno de cobiar Tenemos Todo lo que tiene que ver Con el carrusel Arranca muy temprano Carlos Hernández Con Julián y Macio Exactamente Yo cobiar no hago Chicos, cobiar no hago No, claramente no Porque es muy político Totalmente Pero si vas a estar en carrusel Junto con Noelia Nieto Y con Sergio Suárez Que son un amor Y allí van a estar Para hacerles muy buena compañía Después vamos a tener Un programa especial A las 19 horas Que se grabaron las mismas No, no vamos a decir nada No saben lo que van a ver Sorpresa Las mismas reinas Se grabaron entre ellas Visitando Grupo América No se pierdan ese compilado Porque es extraordinario Y a las 20 Empezamos las previas Del acto central Con Chori y con Luquita Claro, van a estar chusmeando Todo lo que está pasando En el detrás de escena En las gradas, en la gente Las heladeritas Todo lo que nos gusta ¿Me dejarán meterme en camarines? Bueno, eso depende de vos No, bueno, vamos a ver qué pasa Hay un tema Hay un tema Hay un tema complejo ahí, ¿eh? Sí, sí, sí Hay un tema complejo ahí Ahora te voy a contar En el corte me contás Pero posiblemente podamos Volver a entrar a los camarines Como hacemos todos los años Gracias a todo este equipo Gigante de Grupo América Compañera, compañero Gracias Gracias, ¿eh? Los quiero los dos Gracias Tan feliz y tan agradecida De la oportunidad Porque la verdad que las oportunidades Son únicas Y si llegan es porque uno lo soñó Y si uno sueña lo grande Y realmente lo desea Con todo el corazón Y no quiero que sueñe a cliché Ni nada Lo que estoy diciendo Porque realmente Lo estoy diciendo al corazón Estar acá para mí Es un montón Y que confíen en uno Más todavía Así que mi mensaje Para vos que estás del otro lado Si soñás algo Y lo querés con el corazón Realmente desealo Porque los sueños de verdad Se cumplen ¿Sabes cómo hacía Artagnan? ¿Qué ibas a decir? Me sumo a los agradecimientos de Dani Y quiero decir tres nombres Que para mí son muy importantes El primero Soy quien soy Gracias a Walter Sastre Surmedio que está del otro lado Gracias Walter Te llevo mi corazón Daniela Clerici Y Leandro Valdivieso Gracias Muy bien, muy bien También a Dani A todos A todo Grupo América Que es enorme De arriba hasta abajo De abajo hasta arriba Por donde quieran De costado al otro costado Como quieran ¿Saben qué decían Los tres mosqueteros? ¿Qué decían? Y de Artagnan A ver Todos para uno Y uno para todos Y uno para todos D'Artagnan son ustedes Nosotros tres mosqueteros Nada más Chau Hasta mañana Gracias Feliz Vendimia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.